Bueno, Juan Carlos Girauta le veo muy enfadado y además con un discurso bastante más duro contra Mariano Rajoy. Bueno, no sé si es más duro, pero en todo caso se mantiene en la idea, que creo que compartirá mucha gente, de que, en primer lugar, no es cierto que en España exista un vacío legal sobre este tema, por lo tanto, lo único que ha existido de momento es un vacío de responsabilidad, esperemos que no se perpetúe el vacío de responsabilidad, creemos, a diferencia de mi amigo Paco, que está en esa mesa, que no se puede practicar la analogía con la decisión respecto a una asamblea autonómica, porque, en primer lugar, el Parlamento Español, el Congreso de los Diputados, está a un nivel superior y, en segundo lugar, porque es que está perfectamente establecido por la norma suprema cómo tiene que funcionar el mecanismo. No va a empezar a contar el plazo de dos meses desde la primera votación fallida, no va a empezar a contar ese plazo para la disolución de las Cortes, si no se somete alguien a la investidura. Y cuando el Rey le pide a un candidato que se someta a la investidura, a nuestro parecer, se le puede decir que sí o que no. Pero si se le dice que no para esperar un tiempo y, durante ese tiempo, no se intenta ninguna aproximación con nadie, y el último mensaje que se envía es el que se nos envió ayer diciendo que el Partido Popular sólo votará como presidente a Mariano Rajoy, nos parece que son posiciones, como la de algún otro partido, que son muy poco constructivas y que España, en este momento, no tiene la aritmética de bipartidismo que ha tenido hasta ahora y que hay que formar con todo el espíritu constructivo y con toda la capacidad de negociación y de cesión, hay que formar un Ejecutivo, un gobierno de transición, que aplique las reformas urgentes, urgentísimas que España necesita. Enseguida le doy la palabra a Paco Maruenda para que se lo rebata, pero ¿a qué conclusión llega usted? ¿Cree que, de alguna manera, el Partido Popular ha tirado la toalla y que ya está pensando en unas próximas elecciones? Porque cree que no tiene apoyos y que, por tanto, esta partida está ya perdida. Vamos a ver, si yo sólo tuviera la información, digamos, de lo que se comunicó ayer, me parece que estaría tirando la toalla. Sin embargo, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a establecer una mesa de diálogo con un equipo del Partido Popular. Ya sabe usted que, como ellos no se tratan, pues Ciudadanos va a tener una negociación con el Partido Socialista y otra con el Partido Popular. Yo creo que si ya han tirado la toalla, pues lo notaremos enseguida en el equipo de negociación. No lo creo. Es muy triste, ¿eh?, esto que estamos contando, que se tengan que hacer negociaciones en paralelo, por un lado el Partido Popular, por otro el Partido Socialista, Ciudadanos de Árbitro de esta situación. Paco, dice muy poco de nuestros políticos y de su capacidad de consenso. Si te insultan, es que es muy difícil. Yo entiendo que Pedro Sáenz puede caer muy bien a mucha gente, pero pasó una línea roja. Insultó a una persona que tiene una trayectoria a lo largo de su vida intachable. Luego te gustará, no como político, pero no le vas a encontrar un gasto de un euro que no se corresponda. Entonces, llamar a alguien que usted es deshonesto, no es honrado... Sí, pero Paco, las encuestas dicen que sin Rajoy y sin Sánchez se podría llegar a un acuerdo. Es lo que piensa la mayoría de los españoles. Es que gobiernan las encuestas. Y luego lo que decía mi buen amigo, es perfectamente interpretable. Nosotros interpretamos, yo tengo compañeros constitucionalistas que coinciden conmigo, que no hay ningún problema. Que si no hay celebración del debate de investidura, se puede interpretar como disuelta la Cámara. Y es un terreno, porque si no sería un efecto no deseado de nuestra Constitución. Y tú que eres jurista sabes que la Constitución también permite, pidiendo esa última Constitución al Consejo de Estado, esta interpretación. Pero bueno, esperemos que no sea así y que Pedro Sánchez, que dice que tiene tantos vínculos y tanta capacidad de diálogo, pues muestre si es verdad. Juan Carlos, ¿se va a retratar todo el mundo después de esta segunda ronda? ¿La previsión es que encargue el gobierno, o por lo menos intentar ir a la investidura, a Pedro Sánchez? ¿Y a partir de ahí todo el mundo enseña sus cartas y empiece las negociaciones? Mira, sería un error intentar meterse ahora en la cabeza del rey. Esta atribución es suya. Hoy se ve con los dos líderes de los dos principales partidos. Y el rey propondrá a quien considere que tiene más posibilidades de formar ese gobierno o a quien él considere. Esa atribución es suya. Ahora bien, es muy importante tener en consideración ese dato. Quien se ha propuesto y acepte, tendrá la iniciativa. Es decir, ese dato cualitativo es importantísimo. Porque repito, nosotros mantendremos el diálogo y la negociación con los dos partidos. Pero sabiendo que uno de los dos ha sido, tiene un líder que ha sido designado por el rey para intentar ser investido. Y por lo tanto tiene el motor del coche. Nos decía Paco Maruenda que él es partidario de un periodo de reflexión. Que si no hay una persona, un candidato con apoyos claros, es casi mejor dar 15 días a cada una de las partes para que intenten recabar esos apoyos. Y no sé si escuchando a Pablo Iglesias después de su audiencia con el rey, esto es lo que estaría ahora en la cabeza del monarca. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. Cuando un candidato decide pedir el aval del jefe del Estado para presentarse a una investidura, es razonable que de alguna manera tenga un proyecto avanzado. Bueno, se supone que el rey le dijo a Pablo Iglesias que antes de pedir el aval, tienes que ir tú con un proyecto un poco trabajado, avanzado. ¿Está de acuerdo Juan Carlos Girauta con este planteamiento? Déjenme decir primero que a mí no me gusta que se salga de una consulta con el rey, que tiene que ser secreta explicando lo que te ha dicho el rey. Me parece muy mal, lo tengo que decir. Y ahora pasemos al contenido una vez aclarado el tema formal. ¿144 días? ¿Cuántos llevamos? ¿44 días? 44. Hoy se cumple 44. Y además, me apuntaba Pepe que hoy también se cumple la celebración del Día de la Marmota en Pensilvania. O sea, que ya para más INRI resulta que estamos atrapados en el tiempo, pero de verdad. Pues por eso le digo que si en 44 días nadie ha dicho, oye, pues que esto reflexionando y hablemos ya y pasemos ya a contenidos, que es lo que nos gustaría haber hecho a nosotros, ¿por qué 15 días más van a propiciarlo? Yo creo que la cuestión debería funcionar de otra manera. Creo que sería más interesante que tuviéramos un candidato a la investidura al que se le dieran esos 15 días o tres semanas para su primera votación. Porque entonces sí que habríamos puesto la fecha ahí, la gente se pondría las pilas y diría, bueno, pues este es el momento de entrar en contenidos de una vez, que es lo que nosotros venimos pidiendo desde el primer día. Hablemos de contenidos programáticos y pensemos en España en vez de en las siglas y sobre todo pensemos en España en vez de el nombre de nuestro líder político, por favor. Bueno, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, en la necesidad de que se hable ya de contenidos y no tanto de nombres o de sillas, que eso es muy penoso y a la gente en casa le tiene, perdóname que lo diga con esta expresión, encabronar, porque dices, oye, que dejen de perder el tiempo. Totalmente. Pepe. Usted acaba de hacer una propuesta de que Rivera y el Ciudadano van a abrir dos plataformas para dialogar con el PP y con el PSOE. En cierto modo, Rivera se convierte un poco en el protagonista de la situación, es decir, que parece que sin ser proclamado candidato para la investidura, de hecho, va a hacer un papel como si realmente fuera mucho más que mediador. Es decir, que en este momento el único que va a abrir esas negociaciones que están paralizadas y cada vez más complicadas porque unos y otros están descalificando, el único que parece que es eso es Rivera. No sé si Rivera se lo ha propuesto también a su majestad el rey o por el contrario es una decisión que se ha tomado después de la audiencia. No, nosotros venimos diciendo hace muchos días que vamos a mantener diálogo con ambos partidos, que idealmente para nosotros lo correcto sería tener una mesa a tres los partidos constitucionalistas, pero como eso no puede ser, pues hemos dicho hace muchos días que tendremos esos dos diálogos. De la misma manera que el señor Sánchez va a tener una mesa de diálogo con nosotros y otra con Podemos, pero si, en fin, que no pasa nada. Si el señor Sánchez es el que obtiene el encargo del rey, el señor Sánchez tendrá dos opciones, dos opciones, o estar con el constitucionalismo o estar con ese rupturismo, con apoyos separatistas. Las dos serán legales y legítimas, cuidado, pero naturalmente en una nosotros seremos enormemente colaborativos y vamos a esforzarnos al máximo y a poner toda la carne en el asador para que esa sea la solución, un resultado constitucionalista, más allá de quien lo presida. Pero si el señor Sánchez, que podría, digamos, con la aritmética le funcionaría, prefiere hacer esa combinación de Podemos y separatistas y tal, aunque dentro de su partido parece que no gusta mucho, pues tendremos que ir a la oposición y, en fin, y aceptarlo. Señor Girauta, no me sale la aritmética. En el caso de la opción no constitucionalista, bueno, pues sería Podemos y abstención de independentistas, que se supone que el Comité Federal no lo aprobaría. Pero en el caso de los constitucionalistas, con ustedes tampoco suman, son 90 más 40. Necesitaría el PP y el PP ya ha dicho que no se piensa abstener para facilitar un gobierno de Pedro Sánchez. Usted hace solo una de las dos sumas de los constitucionalistas. Es decir, si realmente se mantiene la guerra fría entre los dos principales partidos, es o los 123 del PP más 40 o los 90 del PSOE más 40. En todo caso, claro, ya lo sé que no salen, pero nosotros estamos seguros de que a medida que pasen los días y se hable de contenidos, la gente va a entender cada vez menos esos bloqueos y esos cordones sanitarios. Porque si se comprueba, más allá de la propaganda, de los discursos y de las frases hechas, que en las políticas concretas que se quiera aplicar hay una amplísima similitud, unas soluciones muy similares, como explicaba hoy un artículo español, donde se han dedicado a contar las veces en que se vota en el mismo sentido. El Partido Socialista vota muchísimas veces con Ciudadanos, muchísimas veces con el Partido Popular y muchas menos con Podemos. Pues en la medida en que se hable de políticas concretas y de contenidos, cada vez será más difícil de explicar que se bloquee al otro. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Te querías decir algo más, Albert? Última cuestión. Estamos haciendo una encuesta aquí, Juan Carlos. ¿A quién propondrá el rey? Y parece que va ganando la opción tres, a ninguno de los dos. Ni a Sánchez ni a Rajoy. Está ahí la cosa un poco así, así. La pregunta es, ¿podría proponer a Albert Rivera? Teóricamente podría proponer a... No sé, a Alberto Garzón también. Podría proponer a quien fuera, ¿no? Teóricamente. No nos lo planteamos. ¿Se plantea la posibilidad de antes de un bloqueo se recurra a un independiente? Vamos a ver, pero eso querría decir... Es que estas hipótesis, yo entiendo que en una mesa de análisis se pueden hacer, pero a mí no me corresponde hacer esa hipótesis cuando el rey todavía no ha hablado. Yo creo que el rey va a proponer un candidato y que ese candidato lo va a aceptar. Un candidato de los que se manejan. Esa es mi opinión. Ya, pero desde el punto de vista constitucional es posible. Sí, ni siquiera tiene que ser diputado el candidato a la investidura. Es posible. Bueno, pues hacía usted referencia a la información que publica hoy El Español. El PSOE ha votado con Ciudadanos en Bruselas un 84% de las veces y solo un 57% con Podemos. Hay muchísima más afinidad con Ciudadanos que con Podemos. Y con el PP un 70 y tantos por ciento también. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está todo dicho. Muchísimas gracias. Suerte.